Un joven mexicano aseguró ante nuestras cámaras que había sido encarcelado injustamente por la Fiscalía, acusado de secuestro, y la víctima declaró frente a un juez que detuvieron a la persona equivocada. Desde Jalisco, H.D. Cárdenas nos muestra en exclusivo el momento en que no reconoce al joven como su secuestrador. Fue en diciembre del año pasado cuando Francisco Javier Orozco Vázquez habló así, con primer impacto. Siempre les dije que estaban equivocando de persona. Francisco Javier Orozco Vázquez aboga por su inocencia desde un teléfono público dentro de este penal de San Luis Potosí, ubicado casi en el centro del país. A sus 30 años de edad está acusado por la Fiscalía de ese estado de robar un vehículo y secuestrar a su chofer, un importante empresario, quien horas después fue dejado en libertad por sus captores. Me han dado dolores en partes que jamás había sentido de tanta estrés y impotencia. Es una pesadilla. Desde su arresto en enero del 2020, los abogados de Frankie insisten que la Fiscalía de San Luis Potosí se equivocó de persona. Ellos aseguran que al momento del secuestro, él estaba donde vivía, en Tonalajalisco, aproximadamente a 196 millas de distancia. Parte de las pruebas fue su presencia en el festival escolar de sus hijas, momento que quedó registrado en estas fotografías. Tengo el peritaje donde está lo del celular, porque en el celular cuando tomas una foto te aparece la ubicación. Para sus acusadores, entre las pruebas en su contra es que durante el secuestro uno de los sospechosos reveló su nombre. Con ese dato, dice el abogado de Frankie, la Fiscalía de San Luis Potosí pidió ayuda a todas las autoridades del país para localizar a quien se llamará así. Jalisco respondió entregando la licencia de conducir de Frankie, pero su descripción no coincidía con la que hizo la víctima del hombre que lo secuestró. Gordo, prieto, pelón, alto, con una cicatriz en una de sus cejas. Además, Frankie está tatuado, lo que la víctima tampoco reconoce. El abogado de Frankie y su esposa aseguran haberse reunido personalmente con la víctima, quien afirma que en varias ocasiones se reunió con la Fiscalía de San Luis Potosí y les dijo que el joven no era. Y que si en algún momento lo identificó fue en base a fotos borrosas que le proporcionaron, pero tan pronto lo vio personalmente en las audiencias, supo que no se trataba de él. Por eso cuando el empresario secuestrado supo que la defensa solicitaría una audiencia especial para desestimar cargos, pidió estar presente y declarar frente al juez. Cuando yo era una persona, la tuve de frente cuatro horas, el viaje de traslado de donde me detuvieron a esa casa de seguridad para ellos, no puedo olvidar ese rostro ya viéndolo físicamente. Por eso sostengo que no es la persona, no corresponde ni la altura que tiene y sobre todo que a esa persona jamás le di tatuajes. A pesar de que en al menos tres ocasiones sostuvo la inocencia de Frankie, el juez dijo que el testimonio no fue contundente ni la identificación suficiente. Establece que hay dudas. Es decir, no fue enfático en decir, no lo es, dice, a mi parecer, no es, a mi parecer podría ser una persona distinta. Y en ese sentido no hay una cuestión contundente que pueda actualizar la hipótesis que refiere la defensa. Con lágrimas en los ojos, Frankie escuchó además cómo el juez argumentó que tampoco era el momento procesal para valorar esa declaración, que podría haberlo dejado en libertad en ese momento. El abogado Carlos Amudio, exfiscal de Jalisco y quien durante años encabezó el área de antisecuestros, escuchó la audiencia y no se explica cómo tampoco el Ministerio Público desechó los cargos ante la contundencia del testimonio de la víctima. Pues este tipo de resoluciones solamente nos dejan un mal sabor de boca y nos hacen pensar que todavía no hemos superado los vicios con los que anteriormente se juzgaba a las personas y basados en una presunción de culpabilidad más que en una presunción de inocencia. La defensa dice saber el motivo. Su miedo grande es la responsabilidad en que incurren los funcionarios con la conducta que han desplegado teniendo detenido inocente, sabiendo que ni siquiera debieron pedir orden de aprehensión en su contra porque no había elementos. Ahora su miedo es que dejarlo libre implicaría la responsabilidad económica en que son acreedores. Ahora solo resta esperar el juicio que no ha empezado. Frankie ya está por cumplir dos años encarcelado. Es demasiada la impotencia y es demasiado absurdo de lo que me están acusando. Hemos solicitado entrevista con los responsables de la acusación de la Fiscalía de San Luis Potosí y hasta fueron enviados correos electrónicos a la Secretaría del Fiscal General y a la Oficina de Comunicación Social del Gobernador, pero no hemos obtenido respuesta hasta el momento. Seremos muy pendientes.